qué significa tener dinero en guinea ecuatorial tal vez tener un coche tal vez tener una casa tal vez vivir en un lugar en donde no tengas que pisar barro eso sobre todo para los que vivimos aquí en la isla cuando tú vives en un lugar en donde no pisas barro cuando vayas a trabajar y que se te vean las zapatillas o los bindus como se llamamos a llamar esto así que son bindus limpias eso quiere decir que posiblemente tengas dinero primero si tienes wifi si si tienes wifi en guinea ecuatorial no importa si tienes wifi en guinea ecuatorial das todo sea la wifi es como que porque si una persona promedio se está preocupando de que pueda comer al día o por hablar de comer a sus hijos tener wifi en su casa es lo último que pensaría la persona bueno señores yo les dije que iba a traer un vídeo de guinea ecuatorial en voz de santi lo que no sabía es que éste era una reacción entonces vamos a hacer una reacción de la reacción aunque sinceramente pues él va a dar sus opiniones de lo que van a ir mencionando creo que es un tema interesante porque no sabemos realmente cómo está guinea ecuatorial económicamente para los que no sepan yo creo que pocos pero bueno más de alguno ahí quizás anda distraído guinea ecuatorial es el uno de los únicos países en áfrica que habla español al menos como idioma oficial creo que es el único si se dan cuenta ellos tienen un acento un poquito más como español de españa pero mezclado con un poquito con latino así raro es un acento diferente para nuestros oídos pero al final de cuentas son nuestros hermanos hispanohablantes y pues el tema que están platicando es cosas que para a lo mejor otras personas son cosas básicas que para un guineano ecuatoriano o guinea ecuatoriano tengo que averiguar bien el gentilicio son consideradas prácticamente un lujo porque las personas están más preocupadas por otra cosa en anteriores ocasiones hemos platicado de esto mismo quizás con otros países como por ejemplo cuba donde para algunas personas a lo mejor puede ser algo tan básico que para un cubano es imposible y me atrevería a decir que el wifi también para los cubanos es prácticamente raro que haya en una casa pero vamos a seguir escuchando el vídeo completito está en la descripción si lo quieren ver sin interrupciones aquí yo voy a ir haciendo pausas ir comentando entonces siempre les recomiendo que vean los vídeos originales de hecho el canal de santi y llama está muy 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 bueno tiene vídeos de muchos tipos vídeos largos podcast vídeos bastante cortos también entrevistas tiene un montón de contenido muy interesante de guinea ecuatorial incluso para los que conocen a luisito comunica él tuvo una pequeña entrevista y con luisito comunica porque sinceramente es un referente de guinea ecuatorial en cuanto a creación de contenido entonces les recomiendo que visiten el canal original son entonces que un guinea no tenga wifi en su casa de algún modo quiere decir que al menos ya tiene las necesidades básicas cubiertas entonces la gente interpreta que es porque ya tienes dinero o sea tienes poder adquisitivo así en tu casa y ducha si sabes que ducha si esto ya sabes que es ducha como como vamos a empezar bien antes ducha es lo que ponen en tu cabeza y vas a ver en el agua así sin que tú tocas nada yo sé que la mayoría de gente de guinea tiene su bidón y su copa yo lo sé si hacía copa con eso de mantequilla jadida la mantequilla terminada tú lo vas rotando ahí ya tienes tu copa o tu peso de colaca pero a la gente ahora mismo que sí ok dice que es como copa aquí le decimos guacal a lo que utilizamos para echarnos agua o lo que utilizamos nosotros en guatemala en la pila también es un guacal pero normalmente pues yo al menos hace mucho tiempo que no me baño con guacal o como en méxico creo que se dice ajicarazos aquí sería aguacalazos porque realmente bueno gracias a dios la verdad nosotros tenemos ducha en la mayoría de casas al menos en la capital porque después te vas al interior del país y te das cuenta que es otra realidad yo he estado en esos lugares donde no hay ducha donde no hay regadera se le llama aquí así que tienes que bañarte con un gran tonelón de agua y pues aguacalazos vamos a escuchar qué dice santi de hecho esto es una de las características que también incrementan el precio de alquiler de una casa muchas veces si una casa tiene una ducha o sea no sólo que tenga la ducha que tenga ducha y agua corriente esto aumenta el precio del alquiler de la vivienda por algo que pueda parecer pues si mucha gente incluso construye casas y no tiene en cuenta la ducha yo creo que de algún modo nos estamos acostumbrando como decirlo estamos aprendiendo que si una persona construye una casa lo estoy diciendo porque es algo que observado muchísimo muchísima gente construye una casa e incluso pone el el baño de la casa fuera el estilo guineano no el baño fuera de la casa la cocina también fuera de la casa y ahí no suele haber ducha un guineano con una casa con ducha vamos a decir ducha con bañera incluso si tenéis agua caliente en casa decir la verdad tú tienes agua caliente tú no tiene es normal decir que ya tienes ducha ya es mucho pero decir que tienes ducha y agua caliente madre mía y yo no es verdad que es lo que tiene que decir al respecto a mi normal cuando tú vas a una persona a su casa y dicen que tiene agua caliente es como que dice que no hace frío voy a bañar con agua caliente lo que entra en mi cabeza que tú vayas a calentar ese agua en ese fuego o tú vas a poner calentador es lo único no me doy la imaginación de que no tú vas a tocar un botón o girar una cosa y agua caliente ya baja eso es demoníman la verdad es que aquí en mi casa tampoco tenemos agua caliente no les voy a mentir durante una época de nuestra vida si teníamos un calentador de agua donde pues sólo prácticamente apachabas un botoncito y ya caía agua caliente pero en cuestión de gasto de electricidad de corriente eléctrica era muy caro entonces al final de cuentas terminamos desactivando la aún así donde vivimos digamos que tenemos el sistema para conectar una ducha así pero no lo hacemos por ahorrar energía la verdad porque si está el agua caliente ahí seguramente van a caer en la tentación de usar de utilizarlo pero si no está pues como entonces si realmente una persona aquí en mi casa se quiere bañar con agua caliente lo calienta en la estufa digamos directamente con el fuego aunque yo conozco personas que utilizan una cosa que aquí se le llama resistencia que es una cosa que se mete directamente al agua que se conecta a la corriente no sé qué tan seguro es eso la verdad pero ha existido durante muchos años se conecta directamente a la corriente se mete en el tambo de agua y pues ahí se calienta aunque me atrevería a decir que eso también es un gasto de electricidad bastante importante si en tu casa hay aire acondicionado en casi en todos los cuartos es en todas las partes de la casa no y es que si la mayoría de las casas de guinea ecuatoria la mayoría la mayoría están hechos de tabla algo que puede resultar un poquito chocante para muchísima gente porque he estado hablando con cierta gente no guineana y me dice que lo de tener casa de tabla es muy de gente rica y tal yo creo que esto muchas veces también ya lo he llegado a comentar a la gente que la madera que tenemos aquí en guinea la la aprovechamos muy pero que muy mal la madera es barata pero muchas veces no se llegue a sus profesos de pulirla de profesarla para que pueda durar muchísimo más tiempo hola perdón que interrumpa solo quiero recordarte que puedes dejar tu like tu comentario y tu suscripción si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse y por último rápidamente te cuento que existe un canal de telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar te dejo el enlace en la descripción ahora sí continúa viendo el vídeo últimamente se puede ver que la mayor la madera que la gente tiene ahora es de menor calidad pero anteriormente te construyeron percero o te construir una cama o sea un carpintero te montaba una cama y te duraba años porque lo que la gente hace aquí generalmente es como visteis en este vídeo en donde vamos a visitar la cascara salada que cortan la madera del árbol y directamente la cortan en en tablas para que se pueda construir directamente sin profesar sin añadir ningún producto químico para que los bichos no se la coman y ya pero yo estoy muy seguro que en el momento que se va a empezar a procesar la madera en guinea para que pueda tener más consistencia en el sentido de que pueda durar más en el tiempo seguro le daremos mejor uso a la madera que tenemos aquí eso lo mencioné yo en una ocasión diciendo que aquí en guatemala la gente pobre porque pues en otros países como que hay es que tiene su casa de madera es gente pobre aquí sinceramente eso no existe de hecho me atrevería a decir que como dijo él la gente que tiene dinero construye su casa de madera hace muchos años yo visité a una persona que tenía su casa muy bonita muy grande y el piso el piso era de madera y no de aquella madera que rechina no 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 un nítido nítido y se miraba que era una persona de dinero porque el proceso como dice santi de la madera para que no se carcoma para que los bichos no la estén ahí molestando así que todo eso y no digamos del árbol o sea si el árbol es que se yo caoba o no sé no sé de maderas la verdad pero de aquellos que son muy muy caras pues te va a durar muchísimo más en eeuu por ejemplo hay muchas muchas casas de madera pero si venís por ejemplo aquí en guatemala es muy raro muy raro que encontré casas de madera normalmente la gente de pocos recursos lo que recurre es a la lámina normalmente son casas de lámina y si es alguna casa de madera por así decirlo es con ramas no con madera como tal voy a tratar de buscar imágenes para que tengan ahí de apoyo de que les estoy hablando exactamente obviamente estoy generalizando bastante normalmente es como la mayoría de casos siempre hay excepciones pero si normalmente yo relaciono una casa de madera a gente de dinero al menos aquí en guatemala es más les puedo asegurar que yo jamás en mi vida he entrado a una casa hecha totalmente de madera esa explicación venía porque la mayor parte de las casas de guinea son de madera y la madera no es no es o sea teniendo una casa de madera no es conveniente tener un aire acondicionado porque eso hace para que en las paredes de la casa haya humedad y aparte las casas de madera tienden a tener como agujeritos en donde escapa el aire acondicionado entonces no tendría mucho sentido que tú tengas un aire acondicionado en una casa de madera el hecho de que seamos tan comunitarios puede limitar a cierta gente eso suena un poquito fuerte no pero el hecho de que seamos comunitarios seamos que nos ayudemos mucho entre nosotros mismos también a veces puede llegar a ser perjudicial para nosotros en el sentido que es que mucha gente quiere empezar en la vida quiere alquilar una casa empezando desde cero y luego se topa con la realidad de que si está empezando en su primer trabajo quiere vivir pero también quiere ayudar a todos sus familiares es una necesidad intrínseca que tenemos todos los ecuatorguineanos de querer vivir y ayudar de paso a nuestros a nuestros familiares lo que muchas veces puede llegar a ser castrante en el sentido de avanzar en la vida porque no vas a poder comprarte tu primera cama porque quieres hacer que en el mismo salario que que son 120 mil francos que son como unos 200 dólares de media en ese mismo salario quieres comer llegar a fin de mes y ayudar a todos tus familiares y muchas es cierto totalmente estoy de acuerdo con santi la verdad cuando uno tiene que portarse egoísta es precisamente en este momento cuando quieres salir adelante tienes que ser un poco individualista y dejar a un lado pues todo aquello que te hace gastar o invertir tu plata en cosas que no son para vos suena bastante duro la verdad porque eso pasa aquí también con muchas personas que a lo mejor por querer ayudar se gastan su salario digamos le doy la mitad a mi familia y la mitad para mí y realmente con eso no se vive aunque aquí se tiene como una costumbre no sé cómo decirlo no sé no aplican todos los casos por supuesto que no pero hay una costumbre que es cuando una persona se casa se va de la casa donde vivía y ya no aporta a esa casa donde ya no vive como les digo hay totalmente excepciones pero normalmente esa es la cultura la costumbre es como decir me caso es para ya no ayudar en esta casa porque ya me voy a ir a mi propia casa mis propios gastos con mi propia familia al menos es algo que se tiende a hacer aquí en nuestra cultura en Guatemala no estoy diciendo que en todos los casos pero es algo que yo he visto normalmente cuando digamos una familia tiene que se yo vamos a poner un ejemplo cinco hijos que la verdad es que para los tiempos actuales es un montón pero digamos que una familia tiene cinco hijos y esos cinco se casan tres entonces esos tres se fueron a vivir con su pareja a otro lugar y ya sólo se quedan los dos que quedaron ayudando con los gastos de la casa los otros tres ya no aportan nada a esa casa y sinceramente hasta cierto punto pues tiene un poco sentido porque quieren salir adelante no sé si es lo más correcto si es lo moralmente adecuado no lo sé no soy yo quien para juzgar pero sinceramente si quieres hacer tus propias cosas a lo mejor si hay que portarse a veces un poquito egoístas al menos en un principio ya quizás cuando tengas un mejor trabajo un mejor salario pues ahí a lo mejor si puedes empezar a aportar no olvidarte siempre de las personas que te estuvieron apoyando durante toda tu vida y muchas veces no llega a dar lo de que una persona tenga un coche privado un coche privado también se considera que tú tienes alto poder adquisitivo pero no una persona puedes puede tenerlas perfectamente y no tener un alto poder adquisitivo simplemente se trata de organización yo anteriormente pensaba que si una persona adulta se supone que tiene que saber organizarse no pero no yo creo que eso sería una asignatura que deberían impartir mucho a la gente en clase no lo de saber organizar tu dinero muchísima gente no lo sabe hacer yo he visto casos en los que una persona tiene un coche o sea tiene un coche privado que le viene a recoger y hacer el trabajo o de clase muchas veces los ecuato guineanos consideramos que eso es porque tienes alto poder adquisitivo pero no en realidad gastas más dinero cogiendo un taxi cogiendo taxis todos los días para los lugares en donde tú te tengas que desplazar que contratando a un taxista privado y este ejemplo se puede traducir a muchísimos más en donde con simplemente un poquito de organización una persona puede tener las necesidades básicas cubiertas antes de llegar a esa organización tendrías que tener un buen trabajo si te consigues un buen trabajo y organizas muy bien tu dinero yo creo que podrás llegar a cumplir todas tus necesidades básicas no sabía que la cultura de los taxis privados era muy común en guinea ecuatorial sinceramente aquí no es tanto yo es raro la persona que diga es que me vino a traer mi chofer o algo así está como raro normalmente aquí la gente sueña con tener su carro propio y hacer más tráfico por supuesto sueña con tener su propio carro para estar tres horas en el tráfico pero sí totalmente eso es algo que puede sonar descabellado pero sí sinceramente si tomas taxi todos los días te va a salir más caro que pagarle a alguien que te vaya a ir a traer y a dejar todos los días muy interesante muy interesante la verdad el vídeo original completito se los dejo en la descripción si lo quieren ver y me voy pero no sin antes recordarles que por aquí están mis redes sociales también están en la descripción si me quieren dejar algún comentario también está allá abajito la sección de comentarios ustedes quieren ahí escribir lo que ustedes deseen si quiere más vídeos de guinea ecuatorial también lo dejan ahí en los comentarios que yo los leo con mucho gusto creo que para mí es un tema bastante interesante ya que es un poquito alejado de nuestra realidad por así decirlo porque están en otro continente que ni siquiera es como europa para decir a españa no están en áfrica todavía más más lejos y pues espero que se hayan entretenido gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo no se les olvide dejar su like suscribirse si aún no lo están y nos vemos en la próxima cuídense bye 5 6 6 6 8 9 9 ¡Gracias!